La Bahía de Matanzas abrazó la gala político-cultural protagonizada por el pueblo yumurino en saludo al aniversario 98 del natalicio del eterno líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En las inmediaciones del parador fotográfico de la ciudad cabecera, artistas de los proyectos Maravillas de la Infancia, Por Amor a Mis Raíces y solistas como Ariadne de la Vega y Conchita Torres, acompañaron el homenaje con lo mejor de su repertorio. En esta noche recordaron momentos trascendentales de la historia de Cuba, guiados por nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz y dieron la bienvenida a las filas del Partido Comunista de Cuba a nuevos militantes. La gala político-cultural estuvo presidida por el primer secretario del partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, una representación de las organizaciones políticas y de masas en el territorio y la juventud matancera que en su día también festejó la vida y obra de Fidel Castro. Los repentistas Orismay Hernández y Ricardo González, junto a la prestigiosa agrupación matancera Los Muñequitos de Matanzas, cerraron este espacio de agradecimiento a quien forjó desde la Sierra Maestra la independencia y soberanía de Cuba. Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo.